¡Es así! Y estamos aquí Presente de Dios Viene Juliaca, Perú ¡Vamos Raulito Quiro! ¡Vamos danzando con vosotros! ¡Vamos danzando con vosotros! ¡Vamos danzando con vosotros! ¡Viva, arriba, arriba! ¡Sube la mano para 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 arriba! ¡Oh mi Jesús, oh mi Señor! ¡Tú no me olvidarás! ¡Oh mi Jesús, oh mi Señor! ¡Tú no me olvidarás! ¡Vamos así! ¡Oh mi Jesús, oh mi Señor! ¡Tú no me olvidarás! ¡Oh mi Jesús, oh mi Señor! ¡Tú no me olvidarás! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Hagirante en el desierto! ¡Tú no me olvidarás! ¡En mi lucha tienes nuevas! ¡Tú me consolarás! ¡Hagirante en el desierto! ¡Tú no me olvidarás! ¡En mi lucha tienes nuevas! ¡Tú me consolarás! ¡Eso! ¡Saltando para Cristo! ¡Saltando! ¡Saltando para Cristo! ¡Saltando! Con mucho gozo, con mucho gozo, con mucho gozo Con mucho gozo, con mucho gozo Con mucho gozo, con mucho gozo